El mundo es cambiante, rápidamente nos encontramos con que las sociedades cambian, las empresas cambian y necesitamos estar actualizados puntualmente en los temas que desarrollan al ser humano. Las empresas están conformadas por personas y es el recurso más importante de las compañías. Las capacitaciones para personas en temas técnicos y en temas personales son lo que llevan lejos a las compañías. Por eso es importante seguir conectados con las universidades. Sí, creo que en este momento las universidades están trabajando mucho en la educación continua porque es lo que realmente necesitamos los egresados de las universidades que ya nos desempeñamos en alguna profesión, trabajamos con alguna compañía o somos emprendedores de nuestras propias compañías y necesitamos ese apoyo de las universidades, no solo desde el pregrado sino desde la educación continua. ¿Qué es la relación de la educación continua? Es algo que tiene que ser continuo, no puede desvincularse, la educación no debe terminar. En la medida que nosotros sigamos aprendiendo y entendiendo que no nos sabemos todo y que no nos la sabemos todas, podemos llegar lejos. La educación es lo más importante en el ser humano y en el desarrollo de las compañías. La educación es lo más importante en el ser humano.